Hola que tal, te damos la bienvenida mi vida, somos Julio y Emma y estos son 5 juegos de RPG cooperativo parte 2 TORLINE 2 Es una acción de RPG que se puede jugar hasta de 6 jugadores en LAN Con Emma ya nos lo pasamos, yo jugaba con el rol de ingeniero que me parecía la clase más rara Porque controlaba máquinas y iba con un martillo gigante, así que era como un support DPS medio raro Y Emma iba de pistolero clásico con trampas y cosas así, que era totalmente enfocado en daño La historia del juego estuvo bastante buena, no diría la mejor, pero si tu objetivo es jugar algo cooperativo con amigos, este juego está re fiel Además de las clases que usábamos con Emma, hay dos más, que son el mago y el berserker Cada una de las clases tiene 3 árboles de habilidades únicos y cada árbol va más enfocado al DPS, al tanque, cosas así El juego está en español y es de requisitos bajos Deep beneath torchlight, a darkness gathered Three heroes confronted the beast called Ordrak Yet even in death, Ordrak's corrupted heart endured And called out Det ¿Qué pasa? Mon Hunter A este juego no le teníamos esperanza, pensamos que era un indie más Pues resultó ser un RPG bastante interesante Y es que a primera vista es bastante simple Pero es que el juego cuenta con una función que si fallás En la misión final se resetea el ciclo Y volvés a iniciar desde cero, hasta llegar a destruir El mal de los mal escasotes de ese mundo Podemos jugar de manera local hasta de 4 jugadores a la vez Y nos dan para elegir 4 clases diferentes Entre un druida, un brujo, un ocultista O un espadachín mágico Un juego divertido que pide muy pocos requisitos y está en español We remember something new with each telling Together, let's tell the story again and again Of those five fateful days when the sun called Rose against us The heroes are different every time The world changes every time Journeys end, but stories live on ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Walsen Lord of Mayhem Este es un RPG que salió hace muy 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 poco, se ve bastante bueno y lo más importante que es online, eso le permite ir actualizándose y añadiendo contenido nuevo a lo largo del tiempo. La historia va de que somos uno de los tres supervivientes de la masacre de Castagas, pasaron varias cosas más y terminamos uniéndonos a un ejército que estaba por ir a la guerra contra una sede de llamadas de hermandad. El juego cuenta con un árbol de habilidades pasivas enorme, muchas skins diferentes, una música y unos gráficos muy buenos. Paia! Calma! ¡Suscríbete al sacrificio! ¡Luke, un repubblico puppetito! ¡GET THEM DOWN! ¡GET THEM ALL DOWN! ¡No hay tiempo para esto! ¡Los move! ¡Luke! 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 I'm not alone! Val. Al GLOVE Darling. You're going to owe me big time. I praise your resilience. Mortal. You will make a fine host. Val, es ahora o nunca. Ahora, ven a mí. Ven a mí y sea reivindicado. Counter se puede jugar con cuatro jugadores en la misma pantalla, además está en inglés y es de bajo requisito. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Nine Parks ella también se puede jugar de hasta cuatro jugadores en la misma pantalla, tiene unos gráficos bastante agradables y me hace acordar a mágica. En el juego habrá que dominar los elementos y hasta habrá que mezclarlos para tener combinaciones de hechizos más poderosos. Algo curioso es que su mundo está ambientado en el universo de Trine, pero la historia del juego no tiene nada que ver con Trine. Y es que se trata de que somos aspirantes de mago, y en nuestro día a día en la academia unos peruanos salen volando lo que termina haciéndonos salir al exterior a buscarlos. Como novatos que somos vamos a tener que ir aprendiendo magia en el camino, enfrentándonos a una gran cantidad de enemigos y hasta jefes. El juego es de requisitos medios y está en español. Estudios hasta el punto de vista. Ahora, debes quedarse aquí y practicar. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre, si debes. Y practicará hasta que tu magia es segura, hasta que estoy convencido que no te encuentras todas las magias magias, solo esperando a explodir. 一點. So far, so good. ¡Suscríbete al canal! Acá te dejamos un video que te podría interesar. ¡Dale a like!